La delincuencia en Ocañas está saliendo de control, los ladrones desesperados se toman de cualquier medida y acciones para hurtar pertenencias a como dé lugar. Le tocó el turno a Luis Fernando Guerrero, el popular choco, vendedor de papas por las calles de la ciudad desde muy temprana edad. La noche anterior, dirigiéndose a su casa, perdió sus papas y el canasto donde las lleva por manos de un delincuente. Un mano de tapabocas, me entrega todo, me robó la papa y me robó todo y todo. ¿Y qué te hizo el rostro? Sacó una nada y me encuestó por aquí. Ahorita voy a montar una plata para comprarme el canasto y para poder trabajar otra vez de nuevo. ¿Cuántas pérdidas en las papas que te robaron? Prácticamente había como 200 papas ahí, 200 papas. Lo único que este humilde ciudadano tiene para su sustento, lo perdió de manos de ladrones que no ven las consecuencias que dejan en cada uno de sus actos. Yo me he pasado triste porque no tengo apoyo de nadie, de la familia, casi nada. Aquí tengo a mis manos, tengo a mi hermana. Todo es igual, todo para mí. ¿Y este es tu recurso? Luis Fernando es un vendedor que se ha ganado el cariño de los socañeros por su acompañamiento en diferentes escenarios vendiendo las papitas. Las personas que lo vean en las calles de la ciudad le pueden colaborar para recuperar su sustento. En la tarde de hoy conocimos que el canasto robado lo encontraron en el barrio Totumalito. ¡Gracias!